Y bueno, para ti por ejemplo, el disco de 999 razones, que fue el primero de Liliana, que ya no estuviste tú, ¿hay alguna canción que te haya gustado? A mí me gusta... Preferida... Sí, la de Ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo me gusta mucho esa canción y además, pues ya en nuestros conciertos, como es una canción muy pedida, sí me tocó cantarla. Entonces sí, sí me gusta mucho esa. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué sentías al vernos en la tele o en algún lado cantando con Liliana? ¿Cuál era tu sentir? No me gustaba. Ya al pasar el tiempo, claro. Ah, no, no me gustaba verlas. Las veía así como con... Pues me pasaba de todo, pero era básicamente dolor. Y estás, bueno, y luego empiezas a oír esa voz y entonces sí queda, no queda, no me gusta, sí me gusta. Entonces era muy... Hijo, analizaba mucho, ¿eh? Y luego las veía bailotear y decía, ay, ahí sí bailando, ahí sí bailando, ridículas. Ridículas. De cuando acá bailando y escotadas. Ay, qué escote, si nunca usamos escote. Todo eso me pasaba, ¿eh? Y dije, ¿cómo? ¿Cómo han cambiado las muchachas? Cuando yo volví a Pandora, una de mis peticiones fue ni escote ni minifaldas. Dije, porque esa no soy yo, no es la Pandora que yo dejé. Dije, no. Pues ya nos había pasado. Era un momento en que estábamos bien. Sí, bien buenas. Bien buenonas. Entonces sí, no, y básicamente era dolor lo que yo sentía.